hola familia bueno estoy en obra en una visita de obra este subido casi casi improvisado pero no quería perder la oportunidad de enseñaros algunos detalles de esta cocina y quería enseñaros esta zona de torres fíjate solamente con cuatro torres que de cosas podemos colocar en este frente primero frigorífico de integración al tener una puerta por delante se integra perfectamente con el resto de la cocina horno y microondas 45 centímetros unas rejillas de ventilación y así conseguimos completar todo el espacio que ocupa el horno y al lado el microondas debajo tendremos un congelador que todavía no nos ha llegado pero le damos un extra a la zona de frío porque si te fijas aquí solamente tenemos para conservador no trae congelador por eso colocamos al lado este mueble que trae congelador a continuación debajo del horno todavía podemos integrar la lavadora fíjate llevamos 1 2 3 y 4 electrodomésticos sólo en este trozo y la última torre aquí ya tenemos servicio dentro de nuestra cocina con los míticos cajones interiores que siempre explicó que son muy útiles y muchas veces en la tienda nos preguntan si estos cajones superiores son tan útiles hacen falta no hacen falta yo creo que entra más que así en la labor de cada uno pero para mí aunque queden altos creo que es más fácil coger un botecito pequeño grande de aquí arriba que de una balda verdad y algo que tienes que tener muy en cuenta las cocinas cuando giran cuando hacen una l cuando vuelven 90 grados siempre conflicto cómo resolverlo nosotros desde hace tiempo este mueble que es un mueble en esquina mueble alto abren las dos puertas qué es lo que hacemos en vez de instalarlo en la parte de atrás que esta puerta quede para atrás lo traemos a línea con las torres de esta manera conseguimos seguir con todo el frente de cocina y que sea mucho más sencillo a la hora de acceder a él que nos quedan nos quedan dos abatibles abatible superior con módulo con campana interior vitrocerámica también con cristal blanco y todo una encimera que completa esta cocina ahora seguimos grabando y os enseño la parte de atrás desde aquí tenemos una perspectiva global de toda la estancia y fijaros esta obra que está reformada en un antiguo edificio con esta columna en hierro mitad del salón que es propia de la vivienda no está puesta de atrezo qué bonito quedan estos materiales antiguos con las cocinas modernas toda en color blanco o la mayoría en color blanco con una encimera un silestone también en color blanco por este lado tenemos un fregadero y al lado la vajillas y un espacio súper útil para poder colocar unas banquetas y tomarte esa copita de vino una cerveza un zumo un agua lo que más te guste antes de que se terminen las elaboraciones un saludo y y y y y y y Gracias por ver el video.